Tres duros golpes como fueron las tormentas tropicales Iota y Eta, además de la pandemia de la COVID-19, hacen que la actividad comercial y el ambiente navideño en Honduras estén bastante mermados. En condiciones normales, el comercio estaría marcado por los altos índices de ventas y las plazas públicas y privadas por la instalación de grandes nacimientos. No obstante, tan solo el coronavirus ha dejado unas 600.000 personas sin empleo y otras quienes han reducido radicalmente sus ingresos, las cuales tienen muy poco que celebrar. Sumado a la COVID, Iota y Eta terminaron por dejar al borde del colapso la frágil economía hondureña. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, tanto micro como pequeñas, medianas y grandes empresas se han visto afectadas y pronostican que la recuperación económica del país se podría alcanzar hasta 2022. Los empresarios hondureños han dejado ver que la reapertura gradual de los negocios, cumpliendo con protocolos de bioseguridad, no ha llenado sus expectativas. Esto debido a las bajas ventas que ni con ofertas han podido repuntar. Sumado a esto, el COEP pronostica que muchas empresas hondureñas tendrán problemas para pagar el aguinaldo decembrino al que los empleados tienen derecho por ley, igual que ocurrió a mitad de año en el auge del coronavirus.